Bien, saludos desde Caracas, Venezuela. Este servidor, Carlos Arellán Solorzano, complacido, como siempre, de que nos acompañe en este espacio, en esta oportunidad que tenemos para conversar sobre temas de la actualidad e interés internacional en Contexto Con, por la agencia Venezuela News. Antes de comenzar, la invitación, como siempre, a que se suscriba a nuestro canal, active la campana de las notificaciones, le dé like, deja tu comentario y comparte este contenido, que es la forma que nosotros, como usuarios, le decimos a la plataforma que este y otros contenidos nos interesan. En esta oportunidad vamos a abordar, vamos a hablar sobre Haití. Si bien parece frase gastada, parece lugar común decir que es un país que tenemos tan cerca de nosotros y del cual conocemos poco o prácticamente nada o del que tenemos es mucha desinformación. Es pertinente, es importante tener un espacio para hablar justamente de Haití y con personas, con el conocimiento de lo que sucede en ese país y más viniendo justamente del contexto de esta nación caribeña. En esta oportunidad, educación especial, tenemos un invitado aquí presencial con nosotros. Se trata del profesor Jean-Paul Edmond, profesor de idiomas radicado en Venezuela y también forma parte de la Comisión del Grupo de Amistad Parlamentaria Haití-Venezuela y también es representante del movimiento político SOF-IT, con quien en otras ocasiones en el contexto del programa de radio hemos hablado, hemos conversado sobre lo que viene sucediendo en este país que ha estado asignado lamentablemente por una serie de dinámicas de desestabilización, de crisis política, de intervención extranjera, que lamentablemente, a pesar del resultado que terminan teniendo estas operaciones de intervención extranjera, sus políticos y algunos agentes externos siguen insistiendo en repetir este mecanismo. No me voy a dilatar más, vamos a, damos la invitación al profesor Jean-Paul Edmond. Bienvenido a este espacio, profesor. Bienvenido, Carlos. Igual yo quiero enviar un saludo a todo el pueblo venezolano y gracias por permitirnos o brindarnos este espacio para dar a conocer más sobre Haití. Profesor, para aquella persona que se lo encuentre en la calle, que tiene la oportunidad de hablar con usted y sepa que viene de Haití y tenga la inquietud, tenga algún conocimiento parcial o incluso desinformado sobre Haití, le pregunte, profesor, ¿qué pasa en Haití? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué sucede? ¿Por qué toda esta dinámica de situación de crisis política, económica, cultural, sanitaria y ahora de criminalidad en su país? Cualquier persona que quiere saber qué está pasando en Haití, yo creo que la primera respuesta será que Haití está sufriendo por su rebeldía, por ser la primera república negra libre en el mundo y también por ser la primera república que fue el apoyo mundial en la lucha contra la esclavitud. Y desde ahí empezó el sufrimiento de Haití porque el imperio o los imperios no esperaban que un pueblito negro así podría dar un ejemplo cráneo al mundo para ser rebelde, para tomar su independencia. ¿Cuáles fueron las características de ese proceso de independencia? ¿Cuán heroico, cuán simbólico fue como para que justamente más de 200 años después se siga hablando de que lo que sucede en la actualidad es el resultado de esa rebeldía, de esa osadía de liberarse de un poder colonial en este caso, en el caso de Haití, de Francia? ¿Por qué la hazaña? Bueno, primero tenemos que entender que Haití es un pedacito de África que se encuentra en América Latina, porque después que Cristóbal Colón mató al pueblo original de Haití y se fue en África a buscar esclavos para ir a trabajar duro la tierra, para conseguir oro, toda la riqueza que ellos querían. Entonces, fueron en varias partes en África para buscar los esclavos, los negros. Y de ahí los esclavos se organizaron de manera impecable. Ellos lograron crear un idioma que se llama creol y luego lograron organizar una ceremonia que se llama ceremonia Buacaima, donde el sacerdote jamaiquino, que se llama Buchmann, logró unificar todos los líderes esclavos en ese momento en una ceremonia que tomaron una decisión de salir de ese yugo francés, de ese yugo español. Y ahí nació lo que nosotros llamamos el vudú, porque a través del idioma creol y el vudú, nosotros logramos la independencia de Haití. ¿Qué es el vudú antes de entrar en la actualidad? Porque hay como mucha mala propaganda o interpretación justamente sobre esto, antes de pasar ya a lo que sucede en Haití. El vudú es la fuerza espiritualidad de nosotros, es la cultura. Y a través de esa fuerza cultural logramos la independencia. Pero lamentablemente el imperio sabe muy bien que la independencia viene a través de esa fuerza espiritualidad y hoy en día quieren satanizar el vudú, hacer creer que es algo diabólico. Sí, se lo asocia como con magia negra, hechicería, con algo negativo. No, 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 el vudú no es así. El vudú es la fuerza que permitió a los esclavos de liberar, de salir de la esclavitud. Bueno, es importante esta conversación para justamente ir desbloqueando algunos niveles de desinformación y desconocimiento que tenemos sobre Haití. Justamente lo que menciona el profesor es importante porque nos va a motivar para aquellas personas que están viendo este material a justamente a verificar sobre las condiciones o todos los factores históricos que se combinaron en Haití para su independencia y que serían el resultado de muchas cosas que suceden en la actualidad, en pleno siglo XXI. Y del siglo XIX al XXI, volvemos a la pregunta de qué está sucediendo en Haití. Y hay algo que se repite mucho en las notas que llegan y desarrollan las agencias internacionales, que es sobre la criminalidad, sobre las bandas armadas que controlan parte del territorio, en específico de la capital. ¿Esta situación de seguridad es nueva en Haití, tomando en cuenta que vienen con un acumulado de situaciones y problemas anteriores? Normalmente, después de 1991, por la primera vez en la historia de Haití, logró poner, o los haitianos lograron poner su propio presidente, que fue Jambetra Aristide. Y luego de Jambetra Aristide, viene un formato nuevo desde la Casa Blanca. Y no pueden dejar que el pueblo haitiano se unan de nuevo, porque si dejaron que este pueblo se unan de nuevo, entonces van a perder el control del mundo, porque ellos saben la capacidad que tienen los haitianos. Entonces, después de eso, dieron el golpe de Estado a Jambetra Aristide. Entonces, la Casa Blanca diseñó un formato para controlar Haití. Y hoy en día, ese formato, podemos ver los resultados, donde hay 80% de la capital está controlado por delincuentes. A mí no me gusta decir grupo armada, porque son delincuentes. No son grupos armados que quieren un cambio por Haití, porque ellos están cumpliendo un papel que el imperio dio a ellos para cumplir, pero no para transformarlo, para cambiar la situación. Y hoy en día, la situación es más complicada, más difícil, porque hay demasiado grupito delincuentes. Entonces, el mismo Estados Unidos no logro tener el control del nivel de los delincuentes que tenemos hoy en día en Haití. Sí, Jan, por acá dar un poco de aterrizar la dimensión de lo que sucede en Haití y su gravedad. Lo que entiendo por lo que me estás explicando es que antes de esta situación planteada por las bandas criminales y de este control irregular que tienen sobre parte del territorio, al menos la vida de los haitianos se parecía algo a la normalidad, podían realizar sus actividades cotidianas con cierta naturalidad o normalidad. Ahora aparece este fenómeno y altera, es decir, si bien había un problema, esto lo cautiza, vuelve invivible la situación. A pesar que el imperio o los imperios siempre tenía el discurso que Haití es el país más pobre en América Latina, nosotros como pueblo teníamos una vida normal, porque el campesino podía concechar su siembra, podía tener cómo vivir y enviar sus hijos a la escuela normal. Pero hoy en día es totalmente difícil, el pueblo haitiano está siendo secuestrado, el pueblo no puede salir de una ciudad a otra ciudad, el pueblo no puede salir para ni comprar, es decir, el pueblo está totalmente secuestrado. Pero lo más difícil, por Haití no existe derecho humano, porque los derechos humanos nunca se pronuncian sobre la situación del pueblo Haití. Profesor, tú me comentas una situación que viniendo para acá, de Plaza Venezuela para acá, nos indicabas que es una rutina, es algo normal, pero que algo similar en Puerto Príncipe no puede suceder, que te traslades de una área de la ciudad a otra, así con normalidad. ¿Qué sucede? ¿Cuál es para la audiencia de Venezuela y también de otras partes del mundo en donde no hay esta situación planteada en Haití? Describiéndolas un poco como para aterrizar y ponerle cuerpo a la dimensión de eso que está sucediendo en Haití. En primer lugar, tengo que decir que aquí en Venezuela hay una libertad prena, una democracia prena. Ojalá que nosotros podíamos tener esa libertad y democracia. Por ejemplo, el 80% del capital Haití está controlado por el grupo delincuente y eso prohibida a nosotros como pueblo de hacer lo que deberíamos hacer diario. Por ejemplo, para salir de una ciudad, ni tanto una ciudad, de un barrio a otro barrio, yo tengo que pagarle al jefe del delincuente para que un taxi pueda cruzar de una comunidad a otra comunidad, tiene que pagar al jefe del delincuente. Si no, se mata, no que se van a matar el chofer, se mata a todo el mundo que se encuentra en el carro o en la camioneta. Es la situación que estamos viviendo hoy en día en Haití. ¿Y por qué eso no se ve en los medios? Es lo que nosotros estamos tratando, por eso agradezco el espacio, porque lo que está pasando en Haití está pasando en el silencio de los grandes medios hegemónicos, de los grandes medios de comunicación hegemónicos, porque lo que está pasando en Haití no se ve en ninguna parte, es normal. mientras el pueblo no puede comer, no puede salir, no puede ir, algo importante, tenemos casi dos años, la escuela no funciona en Haití, eso no se ve en ninguna parte. Es decir, los medios, hay un silencio total en Haití, y es la tarea de nosotros como líder haitiano en cualquier país que nos encuentran para dar a conocer la realidad de Haití. Pero lo que está pasando en Haití es un crimen contra la humanidad. A parte de este tema de que se limita la movilización de las personas y a parte bajo la coacción de que si no lo hace pagándole a estos grupos está en riesgo la vida de los ciudadanos, también está planteado otro escenario de inestabilidad política y entendemos que se ha agudizado en grado superlativo después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. ¿Cómo estaba la situación en Haití antes de Jovenel, que no estaba del todo estabilizada, pero lo asesina y se deteriora aún más el panorama interno? Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la destabilización de cualquier país, pero en especial Haití. Nosotros como pueblo creemos en la propaganda de manipulación de los medios, pensamos que Jovenel Moïse era el peor presidente de Haití y luego de matar al presidente nos dimos cuenta es un formato lo que ellos utilizaron para tener el control de Haití, me imagino para poder tener el control de todos los países que no quieren caminar en su guión o que no quieren tomar dictado de ellos y hoy en día la situación es peor porque si un galón de gasolina en Haití costaba 10 dólares hoy en día cuesta 40 dólares pero nadie dijo nada. Pero con el presidente Jovenel Moïse hicieron una guerra comunicacional para decir es un dictador hay pobreza pero ahorita la cosa es más complicada nadie dice nada ¿por qué? Porque hay interés del gobierno estadounidino. ¿Qué otras acciones hizo Jovenel Moïse que que tributaron a esa propaganda en contra del del presidente y que dibujó ese ese retrato de dictador del cual después que pasa lo que pasó se dan cuenta nos engañaron. En primer lugar al inicio Jovenel Moïse estaba trabajando por su amo por el gobierno estadounidino pero luego empezó a entender la realidad y se fue en Rusia empezó a hacer otra relación con otro gobierno que el gobierno estadounidino no le gustó. Se hizo una transformación Jovenel Moïse venía siendo como un agente ligado al imperialismo pero luego se va tomando una autonomía y alejándose de ese centro de poder. Viene del imperio pero se dio cuenta que tenía que buscar en Asia hacer relación con otro gobierno para transformar a Haití pero como el gobierno se dio cuenta que el presidente ya está buscando aliados que no son aliados del gobierno estadounidino y creo que tres meses después que viene de una gira y lo asesinaron a él. Si venía de Rusia había firmado algunos convenios con Rusia. inventó un convenio que firmaron no solamente con Rusia también con con Irán y con varios países que no son aliados de Estados Unidos y de ahí viene la causa de la muerte del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué ha pasado después del asesinato del presidente Jovenel Moïse? Han avanzado en las investigaciones de quienes intervinieron en su asesinato más allá de los mercenarios colombianos algunos de ellos estadounidenses y canadienses que estuvieron involucrados en el operativo? En este momento hay algunos algunas personas que están condenados en Estados Unidos por implicar en el asesinato del Jovenel Moïse pero también hay autor intelectual que Estados Unidos está haciendo su investigación para poder terminar quien mató al presidente aunque ellos saben ellos lo saben por ejemplo en la realidad donde estamos hablando viene una sancción contra el expresidente Michel Matéli y sabemos que Jovenel Moïse asumió el gobierno después Michel Matéli y Michel Matéli quería asumir de nuevo el poder después de Jovenel Moïse como Jovenel Moïse no quería seguir los pasos de Matéli entonces hay información que Matéli y su grupo político son autor intelectual del asesinato de Jovenel Moïse y hoy en día la situación es peor no hay un cambio ellos criticaron al presidente pero no hay un cambio es peor pero si fue un actor que intervino en la muerte o asesinato de de presidente Moïse y esto estaba alineado con los intereses de Estados Unidos y pareciendo ser que era un hombre de Estados Unidos porque ahora toman la decisión de de sancionarle el imperialismo el imperialismo tiene un formato después que te usa te desecha es decir ya quizás como ellos tienen a Gary Connell que está en Haití que está organizando según que van a organizar la elección Gary Connell es el actual primer ministro el primer ministro sin duda que Estados Unidos ya tiene su candidato que no va a ser Michel Materi entonces para poder sacar a Michel Materi de la jugada política hay que sancionarlo acusaron a él como traficante de droga bueno no solamente Estados Unidos también Canadá sancionó a Michel Materi y esperamos que va a pasar porque Michel Materi también tiene fuerte acusación como fundador del grupo delincuente en Haití es decir hay varios factores que no juegan a favor de Michel Materi esta comisión presidencial que fue configurada para gobernar o tomar el relevo del poder ejecutivo en Haití quienes lo integran quienes deciden cuáles son sus miembros y por qué designan a Connell como el jefe de gobierno en primer lugar la comisión presidencial no fue negociado con el pueblo Haití eso empezó con Ariel Henry pero Ariel Henry es porque manipularon a Ariel Henry para aceptar una comisión presidencial Ariel Henry era el anterior primer ministro porque Ariel Henry también tiene su mano en la muerte de el imperio cada vez que tiene algo que ellos pueden utilizar en tu contra te manipula para hacer lo que ellos quieren entonces la decisión la tomó la CARICOM no es que el pueblo Haití ha tomado una decisión o una negociación que vamos a poner una comisión presidencial no la CARICOM tomó la decisión negoció con Ariel Henry como Ariel Henry no terminó de de concluir o no terminó no terminó de aterrizar ese consejo presidencial porque había mucha protestación en su contra entonces lo terminó la CARICOM cuando dice la CARICOM entonces es un organismo multilateral o regional del Caribe que decide el formato de gobierno que deben tener los haitianos y te pregunto esto es una estructura o una organización contemplada en la constitución haitiana o no no la CARICOM es como la OEA pero es más de todos los países del Caribe la CARICOM está jugando el papel lo que OEA contra Venezuela es lo que está haciendo la CARICOM Estados Unidos utilizó la OEA contra Venezuela hoy en día Estados Unidos utiliza la CARICOM contra Haití es lo que está pasando hoy en día pero el pueblo haitiano nunca estaba de acuerdo nunca estaba de acuerdo a un consejo presidencial de nueve personas entiendo entonces esto es un mecanismo más de intervencionismo injerencia de lo que llaman la comunidad internacional los asuntos internos de Haití si es injerencia total porque la constitución no existe ningún consejo presidencial en ninguna parte de la constitución de Haití otro tema de la actualidad de Haití es que hay en despliegue en desarrollo una fuerza multinacional o internacional de seguridad para atender el tema del orden interno en Haití tenemos entendido que lo integra Kenia pero la pregunta va si la intervención internacional de fuerzas militares en Haití ha terminado con el mismo resultado es decir no resuelve nada ¿por qué volver a insistir en este mecanismo y por qué en esta oportunidad emplean a un país africano como Kenia en el contexto caribeño aunque nos ha dicho que Haití es prácticamente como un pedazo de África en el Caribe nuestro la fuerza extranjera que utiliza Estados Unidos no es para solucionar el problema que tenemos en Haití ello utiliza la fuerza internacional para aprovechar de saquear la riqueza que tenemos por ejemplo con los casco azul minusta y lo que dejaron como saldo es enfermedad muchas violaciones niños niñas y hoy en día ellos utilizan Kenia como país hermano para poder disfrazar lo que quieren hacer pero es lamentablemente también el gobierno de Kenia cayó en esa jugada de Estados Unidos pero déjame decir si Estados Unidos quería ayudar a Haití no es necesario demandar una fuerza extranjera en Haití que tiene que hacer y sin embargo Haití tiene un embargo una sanción Haití no puede comprar almas y nosotros tenemos una fuerza armada sin almas pero los grupos delincuentes si tiene almas poderosas en su mano y la mayoría viene de Estados Unidos es decir si Estados Unidos quería ayudar a Haití lo primero que tenía que hacer es brindarle atención a la policía nacional que tenemos y a la fuerza armada que tenemos porque la policía Haití la fuerza armada Haití tiene capacidad de controlar los grupos delincuentes pero tampoco tienen orden de actual yo prefiere mandar un grupo extranjero que no está haciendo nada pero el grupo haitiano la policía la fuerza armada no tiene orden de actual tampoco el grupo kenia no está haciendo nada es decir la fuerza de seguridad interna haitiana más este cuerpo internacional que solo hasta ahora integra kenia están en el territorio pero no pueden operar no tienen autorización para actuar en contra de los grupos criminales que se supone que son los que tienen que enfrentar para normalizar el orden interno no tienen autorización para poder actual tiene que tener la autorización de Estados Unidos es lo que el pueblo la comunidad internacional tiene que entender mandaron soldados extranjeros en Haití pero tampoco no tienen autorización de actual esta semana los delincuentes tomaron una escuela de niños especial y también tomaron comando policial y por poco le disparan al primer ministro con tenemos entendido un hospital también en el hospital más grande de Haití es decir el grupo extranjero de Kenia no no actúa sin autorización de Estados Unidos no es que el gobierno Haití va a decir a la policía a la fuerza armada vamos a actual no ellos tienen que esperar el orden de Estados Unidos Jean Paul nos quedan bueno unos 10 minutos para cerrar esta interesantísima conversación pero ya después de pasar de los problemas la situación que está desarrollándose en Haití desde el plano de lo propositivo desde los movimientos sociales los movimientos políticos como el que integra el movimiento político sobre Haití desde Venezuela desde Haití también que se propone nosotros desde el movimiento político sobre Haití estamos haciendo una lucha internacional para regresar la dignidad la soberanía de Haití y sobre Haití es un grupo como dice una fuerza moral en la política de Haití son hombres y mujeres que nunca ocuparon un cargo político hoy en día es importante asumir esa tarea y nosotros queremos ser el portavoz del pueblo Haití para que desde la CELAC UNASUR y a través del gobierno bolivariano con el presidente Nicolás Maduro seguir impulsando la solidaridad con Haití cuando hablamos de solidaridad es dar a conocer la realidad de Haití es decir si los medios de comunicación tapa lo que está pasando pero los gobiernos aliados del pueblo Haití para no decir del gobierno porque no tenemos gobierno deben seguir fortaleciendo la solidaridad porque solamente a través de la solidaridad podemos salvar al pueblo Haití y yo digo algo importante si Haití no tiene la tranquilidad América Latina no va a estar tranquilo tampoco porque Haití es un pueblo rebelde como lo hicimos con Simón Bolívar si tenemos la tranquilidad la paz vamos a seguir luchando para que América Latina mantenga la tranquilidad esa misma paz que tenemos en Haití ¿pudiésemos hablar de Haití como un formato o un método empleado por factores extranjeros el imperialismo para desestabilizar a un país y garantizar las condiciones de ocupación de esa nación y del saqueo? ese formato es claro y lo que están haciendo exactamente eso es un un sistema un nuevo sistema de ocupación desde ahorita Estados Unidos no ocupa directamente utiliza a otro país para ocupar mientras a otro país y a políticos títeres político y grupo económico mientras que el pueblo está en la miseria mientras los grupos delincuentes matando al pueblo y ellos están aprovechando saquear lo que tenemos como recursos como petróleo como oro como iridio tenemos bastantes recursos Haití no es pobre Haití es lo que ellos hicieron entender a la comunidad internacional que Haití es un país pobre no Haití es un país pobre tiene cuatro colonizaciones sufren cuatro colonizaciones en decir no es pobre sino empobrecido empobrecido exactamente pero vamos a luchar porque Haití tiene que ser un Haití tiene que lograr una vez más su independencia y esa independencia va a ser la paz la tranquilidad de América Latina Jean Paul hay nivel suficiente de politización y de concientización por parte de la población de lo que está sucediendo porque muy difícilmente si la gente no está informada concientizada de que está atravesando un nuevo formato de desestabilización y ocupación o un formato de intervención para perpetuar un sistema de sometimiento muy difícilmente se puede rebelar contra ellos ha habido esfuerzo por parte del movimiento político que bandera SOP Haití y otros similares para ir ciudadano por ciudadano haitiano por haitiano haitiana por haitiana para explicarle lo que sucede en su país tome conciencia y pueda al menos estar enterado de la magnitud de lo que está enfrentando exactamente el papel que estamos jugando hoy en día a través del movimiento sobre Haití es formal a la provincia haitiana tenemos comisión ahorita en todos los estados y municipios donde vamos a dar a conocer y sobre la riqueza que tenemos y también sobre la guerra que estamos viviendo por culpa del gobierno de Estados Unidos SOP Haití es un movimiento que creemos en la formación y por eso siempre vamos a agradecer al gobierno bolivariano por el apoyo que está brindando a la juventud haitiana gracias a Fundayacucho tenemos un grupo más de 300 jóvenes haitianos formando aquí en Venezuela hay un grupo ya egresado también un grupo de información ya para ir cerrando esta interesantísima conversación importante para conocer de la actualidad y la historia de Haití y repasando un poco esos antecedentes para tomarle un poco de sentido a lo que viene sucediendo en este siglo 21 el movimiento SOP Haití además de abanderar una causa para que se conozca lo que sucede en Haití para movilizar también la solidaridad internacional con el pueblo de Haití también me ha comentado que desde Haití a pesar de sus problemas también tienen solidaridad con otros pueblos se solidarizan informan sobre lo que está sucediendo en otras partes del mundo también como esa expresión del imperialismo para desestabilizar y controlar territorios no solo Gaza sino también en Venezuela si bien no tenemos la magnitud del conflicto o de la desestabilización que está sufriendo Haití ustedes son un modelo un formato que lamentablemente están desarrollando allá pero también quisieran aplicar en otros contextos como el caso de Venezuela ustedes a pesar de esa situación también se solidariza con el país y quieren también poner de relieve que podemos y estamos a tiempo en el caso venezolano de poder evitar ese ese mecanismo esa fórmula nosotros solidarizamos siempre a todos los países que está siendo víctima del imperialismo por ejemplo palestina cuba venezuela y recientemente rechazamos el voto que Haití dio en la OEA en contra venezuela y nosotros fuimos claro el gobierno es inmoral con qué moral va a dar un voto a la OEA el gobierno de Haití es un gobierno inmoral con qué moral va a votar en la OEA a pesar ese fue un teatro porque venezuela ya no se navea pero para poder demostrar a su amo al imperio que si estamos cumpliendo orden Haití también entró ahí pero nosotros pueblo haitiano el movimiento sobre Haití nunca vamos a permitir que el gobierno ilegítimo de Haití manchara la relación que tiene Haití y Venezuela desde la época de Bolívar y Alexander Peugeot toda nuestra solidaridad con el gobierno de Venezuela y también vamos a seguir felicitando al gobierno venezolano al presidente Maduro por su reelección porque Venezuela es un ejemplo un ejemplo de democracia en América Latina por eso Estados Unidos dice que Venezuela es una amenaza porque Venezuela es un ejemplo de la democracia en el mundo es un ejemplo de rebeldía que nos quieren hacer pagar y por eso nos quieren castigar como es el caso como le decíamos al comienzo de esta entrevista que le están haciendo pagar Haití el precio de su rebeldía de su osadía por independizarse ¿no? sí pero no van a poder no van a poder porque el presidente Hugo Chávez hizo un trabajo muy importante el presidente Hugo Chávez formó a su pueblo a través de Misión Robinson Misión Rivas Misión Sucre y nosotros lo que estamos buscando hoy en día formar al pueblo Haití para poder entender mejor la lucha porque Haití tiene que ser libre y Haití nunca va a abandonar su lucha y nosotros vamos a seguir haciendo el ejemplo en el mundo y cuando logramos esta libertad el mundo como yo lo dije más América Latina va a estar en plena paz bueno nosotros vamos a celebrar el momento en que Haití se sobreponga sobre todas estas dificultades que le han sido impuestas justamente por haber tomado hace más de 200 años la la iniciativa la osadía de de liberarse del imperio francés y de los otros imperios que ya nos ha comentado del francés el inglés y en la actualidad bajo el sometimiento del imperialismo norteamericano desde Venezuela le debemos mucho a Haití América Latina y su independencia le debe mucho a Haití la espada de Bolívar que camina por América Latina es también la espada de Petión que le dio al libertador y ese apoyo que le dio Petión le dio a Haití la independencia de América Latina y de Venezuela tiene mucho a Haití una última reflexión la espada de Alex San Petro y Simón Bolívar en América Latina porque Petión entregó su espada a Bolívar para abolir la esclavitud hoy en día Venezuela mantenga esa lucha y Haití también lo va a hacer mi reflexión es al pueblo Venezuela pueblo Venezuela ustedes tienen que entender la realidad que estamos viviendo hoy en día Venezuela es el ejemplo de la lucha contra el imperialismo no vamos a permitir que el imperio sabotea la lucha que no dejó el comandante Ogocha porque Chávez no devolvió la patria esa misma patria va a seguir avanzando tal cual como lo hizo Bolívar y yo tengo fe y esperanza en el presidente Nicolás Maduro que Venezuela se respeta y Venezuela siempre va a ser libre y soberano y así sea bueno conversamos con el profesor Jean Paul Edmond profesor de idiomas integrante también de la comisión del grupo de amistad parlamentaria Haití Venezuela y representante del movimiento político Sub-Aití hemos repasado en esta poco más de media hora temas de la de la actualidad de la compleja actualidad de Haití y también es indispensable es pertinente repasar aspectos de su historia lo hicimos a grosso modo esperamos tener la oportunidad la posibilidad de seguir intercambiando para poder ir superando ir desbloqueando esos niveles de desinformación de cepo informativo o de campo de concentración mediático en donde nos quieren someter nos quieren inocular nos quieren convencer de una visión sesgada interesada sobre distintas dinámicas políticas y sociales en el caso de Haití una en el caso de Venezuela otra la desinformación y la descontextualización está a la orden del día y de este espacio en contexto con en esta oportunidad con el profesor Jean Paul Edmond la contribución o la iniciativa es avanzar sobre el conocimiento de lo que sucede en Haití para tener una consideración más apropiada a la realidad e interpretar lo que realmente está sucediendo en este país del Caribe desde Caracas Venezuela nos despedimos en esta entrega especial de en contexto con la invitación como la hicimos al comienzo también la repetimos al final suscríbase a nuestro canal de YouTube de Venezuela News active la campana de las notificaciones denle like deje su comentario también comparta este contenido entre sus contactos y amigos ya lo puede hacer por Telegram y otras plataformas de mensajería y la invitación es para que en otra oportunidad seguimos sigamos revisando información de actualidad y de interés por este espacio en contexto de Estocolmo en este espacio